soy el franca pox estamos en un medio de minecraft estamos aquí en un overcast network y bueno chicos estamos aquí para jugar overcast network que hace mucho no subo esto al canal o sea si subo pero a ver con que me toca bueno me toca ahí en el team este y bueno como se dice ahora voy a poner acá en tres dos tres como se dice vamos a jugar acá unas rankings de overcast network y como siempre subo esto al canal pero subo screens con mi team y eso esta vez como siempre lo hacía que ahora ya no lo hice más por mucho es subir un episodio de simplemente jugar overcast network que en el servidor es el servidor us.c.tc entonces bueno estamos acá con un mod que es el avi mod que te permite hacer los kidding en la 1.8 está permitido en algunos servidores por ejemplo en este está permitido entonces bueno la partida ya va a empezar en 15 minutos 15 segundos perdón y verán algo diferente verán que al costado izquierdo está mi cara porque porque vamos a estar jugando acá las rankings a ver qué tal y bueno como ven estoy jugando esto en 2.0 entonces vamos a ver qué tal si ganamos y no ganamos y como se dice que estoy grabando esto con OBS y como ven mi cámara no es de muy buena calidad o sea que se verá mal pero bueno voy a bajar un poco el volumen entonces vamos a ver vamos a shutear la S perfecto vamos a shutearla ahí y como digo estamos jugando y estarán viendo mi cara en el costado izquierdo no porque estoy grabando con una camarita que la tengo hace años hasta que me compre una nueva y es una porquería pero pero bueno le sirve no y quería subir un vídeo lo pregunté por twitter si subió un vídeo en 2.0 y acá está no entonces vamos a matar a ese vamos a esperar a ese ahí vamos a esperar que vengan por ahí le shuteamos le shuteamos le pegamos así LOL probazo probazo y LOL como me mata LOL vamos a perder el punto no están ganando voy a ir al punto C para ayudar abajo y bueno no lo son un montón abajo mejor de verlo de los costados y ya como se dice estamos jugando acá como digo las rankets y bueno espero que les guste así este tipo de modo de juego las rankets son como partidas de OCTC solo que en modo de... pega super raro o sea no digo que sea hack ni nada o sea juega muy bien o sea pero es como que no entiendo la gente que pega solo a críticos o sea por cierta parte está bien si es un sitio cerrado pero no sé como que a mí no me convence mucho pegar pura críticos aunque si hago bastantes críticos pero bueno a ver por ahora vamos perdiendo hay que remontar vamos a intentar tener este punto ya lo tenemos voy a ir al punto A que yo creo que sería conveniente tenerlo no importa si no tenemos el punto C si tenemos los dos puntos estos remontamos así que hay que intentarlo voy a poner que vayan a la right entonces vamos a shotearle ahí y bueno no espero que les esté gustando el vídeo si les gustó no olvide dejarse like si les está gustando y bueno lol me acabo de llevar la kill perfecto y bueno como digo rankets es como un modo de juego de OCTC de una partida normal solo que solo que es como que es para jugar en equipo no acá lo que cuenta no son bueno los objetivos también se cuentan y todo eso pero acá más bien lo que cuenta voy a dejarme porque voy a morir son las wins y las lows o sea esto es como una partida en equipo como una skin lo que tienes que el objetivo de acá es lograr que tu equipo gane y te cuentan la página no solo se puede los jugadores normales jugar dos por dos ranques por día y los vips o sea los que tengan optio centurion dux o los dos nuevos rango como imperato y el otro negro que no me acuerdo como se llamaba o sea no es negro si no digo negro por decir entonces bueno a los que tengan esos rangos pueden jugar 5 no entonces vamos a ver por qué estamos perdiendo y no tengo ganas de perder y así que bueno vamos a venir por acá a ver y convendría tener el punto A convendría tener el punto A bueno voy a ayudar en el punto B porque está acá muriendo mi compañero y si no ayudo lo como pegan loco bueno maté a uno espero que mi compañero mate al otro espero que sí tenemos no lo mató lo mató uff está bravita ganarla a ver está muy difícil eh el otro equipo lo está jugando demasiado bien a ver vamos a mantener acá este punto hay que mantener el punto A sí o sí porque si no tenemos el punto A vamos a perder no tengo ganas de perder voy con una voy con una con una racha de unas cinco o seis ranquets ganadas y no quiero perder ahora entonces vamos a matar a este y a este perfecto doble kill me tengo que dejar el compañero pelee con ese yo le voy a ayudar así perfecto me robó la kill no pasa nada acá lo que cuenta es ganar que tu equipo gane no me importan los kills entonces vamos a pegarle se cae solo perfecto tenemos dos puntos si aguantamos así si tenemos el de abajo estaría genial no voy a morir voy a morir nada 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 muy difícil la vida de mantenerlo vamos 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 que ellos no tienen puntos vamos que ellos no tienen puntos no tienen puntos vamos que lo alcanzamos vamos vamos tengo que conseguir este punto sí o sí no puedo permitir que mi equipo que mi equipo no gane es que está siendo mucho está apoyando mucho si es muy difícil así nada 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 no se puede son como 80 80 de negros igual me alegra porque estamos remontando hay que intentar tener este punto sí o sí a ver a intentarlo tener a ver bueno felices navidades a todos esto no sé cuándo lo estarán viendo pero yo lo estoy grabando en navidad o sea el 25 de de diciembre así que aunque esté atrasado hay muchísimas bueno aunque ustedes estén adelantados muchísimas más felices navidades espero que lo hayan pasado bien con la familia y todo y bueno y ahora llega el fin de año que bueno este año no puede ser especial porque uno no tenía tiempo y prefería estar con la familia y todo antes de subir un vídeo de youtube entonces bueno vamos a ayudarle a ese si bien que estoy casi sudando porque hace una calor tremenda acá y no tengo ni ventilador o sea se me rompió o sea estoy bien en el horno a ver hay que aguantar hay que aguantar acá o sea eso está claro voy a ayudar a mi compañero porque va a morir y yo te vamos a ese perfecto muy bien le hicimos ahí genial ahora vamos a pegarle a este así lo matamos no para acá y ahora tenemos tenemos el punto vamos vamos que vamos ganando vamos que vamos ganando vamos que vamos ganando vamos y voy a ayudar al punto ben que no lo tenemos para nada vamos que ganamos a este efe lo que hago y todo mejor ahora es el final de un cobrativo me da igual también en la apariencia y ahora aún hay que no voy a ayudar con Bedenzo Voy a intentar venirle por acá Y en el último momento cuando me vaya apuntando Le hago así Y le vengo por acá Y ahora le salto y vamos a pegarle Y morí, bueno no morí, que da poca vida Pero mejor porque Tenemos dos puntos, con que mantengamos estos dos Ya tenemos ganada la partida Ese me acaba de tirar un combito rico Vamos a ir abajo, yo creo que Con que mantener el A y el C ya está A ver, a ver Compañero, venite para acá Vamos a pegarle así, que partida más intense A ver esto, sí What? Que da súper raro, amigo Uy, combito, te llevaste Perfecto, me mato a ese Combito a este rico, perfecto Y me mata, bueno, no pasa nada Vamos, sí, sí, sí Buenísima Y pues bueno chicos Quería, no tengo mucho tiempo Porque lo estoy nabando el 25 como digo También quiero estar con la familia Así que este video es cortito O sea, serían unos 8 minutos Más o menos 7 minutos y medio Pero bueno, es más o menos La duración de todos mis videos Espero que les haya gustado este video El 2.0 Demuéstrenme en los comentarios Y en los likes Si quieren que siga grabando Con mi cara Así en 2.0 los videos Así que bueno Espero que les haya gustado Como digo Denle like Comenten Suscribanse y compartan Como siempre digo Y nos vemos En el siguiente video chicos Chau Bueno chicos Espero que les haya gustado Chau chicos Síganme en Twitter Ok Chau Más o Chau Chau Gracias por ver el video.